Audio Jumbo Canal TVX, una televisión diferente. 3, 2, 1 Amigos de América Latina, le invito en esta melodía A la gente bonita, tan llena de vida que nunca será por vencida Es tiempo de ir a otro nivel, de escalar No sigas siendo el mismo, evoluciona Con el mismo pensamiento y la misma rutina, seguirás estancado en el mismo lugar Una nueva actitud te lleva a evolucionar Arriesgate Con fe, todo es posible Evoluciona En cualquier momento puedes disfrutar de un delicioso pollo asado a la leña Costillas, chicharrón y cascarita de Poyería El Amigo 1 y 2 Acompañado de su tradicional salsa verde, frijolitos fritos, arroz y su chile toreado Visítanos y no olvides preguntar por el paquete de promoción del día Haz tu pedido, no importa donde estés Seguro te llega 9931-4961-18 Poyería El Amigo 1 y 2 Te espera en la isla, frente a la gasolinera Y la autopista a la isla Acunduacán Por el puente peatonal Pollos, no palomas 2, 2, ok Evoluciona, avanza, actívate Dios abre puertas, anímate A tu día por el fe Evoluciona Evoluciona Nos puedes ver y escuchar Nos puedes ver y escuchar Donde quiera que estés Búscanos en la frecuencia 89.7 FM Búscanos en internet www.grupovx.com Búscanos en Facebook XHVX 89.7 FM La Grande de Tabasco O descarga la app Grupo VX Y síguenos Evoluciona El cambio llegó a tu vida Revoluciona Escuela Libertad Escuela Libertad presenta ¿Sabes qué es un líder? Es una persona que sobresale del resto por ser ejemplo en servicio, calidad y amor Escuela Libertad Formamos líderes emprendedores con la más alta calidad académica y valores de la palabra de Dios En maternal Kindergarten Primaria Secundaria y bachillerato Te esperamos Pregunta por nuestras promociones Informes al WhatsApp 9931-374537 Y al 352-4786 Estamos en Facebook como Escuela Libertad Escuela Libertad Ubicados en Curahueso Atrás de Supercosco Villahermosa, Tabasco Escuela Libertad Espíritu y Verdad Oye, ¿ese carro ya necesita una lavadita? Se ve opaco Y tiene mucho polvo Autolavado Tuga Te ofrece Lavado, Aspirado, Encerado Express Precios especiales para autos pequeños Lavado y aspirado Lavado de vestiduras Pulido y encerado por Solo 600 pesos Además, precios especiales en el lavado de su auto A personas de la tercera edad También lavamos, pulimos y enceramos tu moto Por solo 100 pesos Autolavado Tuga Te esperamos en Colonia Nueva Villahermosa Entre calle Alfonso Taracena Y Álvaro Obregón Autolavado Tuga La personalidad de tu auto Habla bien de ti Evoluciona Evoluciona Avanza, actívate Dios abre puertas Anímate A tu día por el fe Evoluciona ¡A tu día por el fe ¡A tu día por el fe! Buenos días, buenos días, muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días Les saluda su amigo y servidor Pepe Morales En esta mañana ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les pinta este jueves? A través de la radio Ya estamos contigo Tratando de ubicarnos aquí Poder llevarte La palabra del día de hoy El caso de la vida real del día de hoy Y bueno, el saludo a los patrocinadores del día de hoy También, claro que sí Saludos a todos Ya estamos conectados al Facebook Ya estamos contigo a través de la frecuencia 89.7 FM Y seguimos aquí contigo en este momento Sí, en este momento Gracias, gracias 11 de la mañana, 5 minutos 11 de la mañana, 5 minutos ¿Cuál es la línea de mensajes que puedes usar para ponerte en contacto con nosotros? 99.32 61.14.48 E incluso puedes usarla para enviarnos algunas llamadas telefónicas Y en cabina 313 92.76 Y también el 0199.33 13.92.76 Mandamos saludos a todos Gracias por seguir en la frecuencia Gracias por estar con nosotros en esta hermosa mañana Muchas gracias a todos Y bueno, ya saben Queremos agradecer a los patrocinadores Gracias a todos ustedes Gracias por estar conectados con nosotros Gracias por seguirnos de cerca Muchas gracias Porque sabemos que estamos dejando un mensaje diferente en tu corazón En tu ser que estás ya listo para salir adelante Para emprender para cambiar tu historia Para vivir tu momento Ayer alguien me escribía de Plaza Villahermosa Justo en el último corte del programa Que ya no pudimos leer el mensaje Que la palabra que se había compartido al final Realmente lo había motivado Y le mandamos saludos ahí Hasta Plaza Villahermosa O Nueva Villahermosa Donde nos está escuchando Que Dios lo bendiga Y le mandamos por supuesto Que las ovaciones en esta mañana Rápidamente para ellos Allá donde quiera que se encuentren Y bueno, te recuerdo Estamos listos ya Para lanzarte el día de hoy Lo que es el caso de la vida real Que está bastante complicado el asunto Pero seguramente tienes tú Una opinión muy clara Muy precisa Para apoyar a A los que nos comparten Su caso de la vida real Y tienen alguna situación Similar a lo que tú conoces O viviste Y tienes por ahí también Déjame decirte Algún consejo que darle Por eso te saludamos En este momento Son las 11 de la mañana Con 7 minutos ya 11 de la mañana 7 minutos Gracias a los que Nos están siguiendo por Facebook Muchas gracias a todos ustedes Les saludamos en esta mañana Gracias por seguirnos de cerca Y bueno, saludos a nuestros patrocinadores Patrocinadores en esta mañana Saludos Regálame un poquito Saludos a todos ustedes A nuestros patrocinadores Saludos a Pollería El Amigo 1 Gracias Muchas gracias a todos ustedes Por seguirnos Por estar catapultando este programa Allá en la isla Carretera La Isla Reforma Los amigos de Pollería El Amigo 1 y 2 Pollería El Amigo 1 y 2 Ellos están con nosotros Y les mandamos saludotes Si usted quiere desayunar rico El día de hoy ¿Sabe qué tiene que hacer? Vaya justamente a la isla Frente a la gasolinera Ahí tienen ellos Pollos asados a la leña Costillitas Chicharrón Cascarita Acompañan con salsa verde Frijolitos fritos Arroz Chile toreado Y el paquete del día Pregunta por el paquete del día Justamente en la isla Frente a la gasolinera Y en la isla De la carretera a la isla Por la autopista Cunduacán Justo en frente Del puente peatonal Ahí están ellos Puedes hacer tu pedido Al 9931 4961 18 Ahí le mandamos saludos Pues a ellos allá Que nos están patrocinando En esta mañana Y bueno Ya Escuela Libertad Está en acción Escuela Libertad Está en acción Está moviéndose Está trabajando Le está echando los kilos Y ellos ya Están recibiendo también Llamadas de inscripción Te están dando un recorrido Por la escuela Te están enseñando Las instalaciones climatizadas Que tienen Además de la gran oferta educativa Que están proponiendo Este ciclo Este nuevo ciclo Sí Marca el 352 4786 ¿Dónde están ellos? Bueno Están justamente En Curahueso Ranchería Curahueso En Periférico Villahermosa Ranchería Curahueso Atrás del Costco Que se están construyendo Ahí Este súper Que se está construyendo Ahí en Curahueso Pasando el Puente Comenta Comenta Te van a recibir Nuestros amigos De Escuela Libertad Usted puede inscribir Desde maternal Preescolar Primaria Secundaria Y bachillerato Y les van a dar Una educación Interesante Y la verdad Muy profesional Además te decía Que ellos están Certificados Avalados Por la Universidad De Cambridge En todo lo que se refiere A idioma inglés Así que Hay unas certificaciones Que ellos realizan En cierto periodo A los alumnos avanzados Y esta Universidad De Cambridge Entra en acción Poniendo los exámenes Correspondientes Y por supuesto Que dando Un resultado Del aprovechamiento De los que están Estudiando En este caso De sus alumnos Así que ya lo está Escuchando Ya lo sabe No pierda usted La oportunidad De darle un futuro Mejor a sus hijos A través de la educación Marque 352 47 86 Piden Informes Dígalo Lo escuché En la radio Y bueno Quiero aprovechar Esta gran oportunidad Ya lo escuchaste 11 de la mañana Con 10 minutos 99 32 61 14 48 Para que mandes Mensajes De whatsapp O de texto En este momento Si saludos Al consejo ministerial De centro Ahí le mandamos Saludos A Gerardo Y a todo el equipo Que en este momento Se está llevando a cabo La reunión Ya no pudimos quedarnos Le mandamos saludos Hay mucho movimiento En el pueblo de Dios Hay cosas buenas Para el estado Este cambio Que está habiendo También en la República Mexicana En cuanto a las autoridades Se está moviendo También la iglesia Y bueno Cosas buenas Están sucediendo Y por supuesto Que hay buenas noticias Para todos aquellos Que están esperando Una respuesta del cielo Siempre te lo he estado Diciendo en el programa Así que ánimo Porque vienen cosas buenas No te puedes quedar Estancado Hay que moverse Hay que echarle los kilos Hay que evolucionar Ayer te decía Vive tu momento Porque nadie Lo va a hacer por ti No hay que desaprovechar Las oportunidades No siempre van a regresar Algunos dicen Que el dinero va y viene Pero seguramente La condición En la que están hoy Les ha hecho reflexionar De decir Hubiera yo ahorrado Antes yo tenía Los escuchas platicar Y dicen Yo tuve tanto Yo tuve lo otro Pero eso ya es pasado Que eres ahora Quien eres ahora Que estás haciendo ahora Es lo que cuentas Si Así que levanta ese ánimo Sigue escuchándonos Manda tus mensajes Participa Y sobre todo La cereza De este programa No te la pierdas Que es El sello De la palabra de Dios Que trae un consejo Lo cual Te catapulta A nosotros Nos ha ayudado mucho Y nos ha bendecido Y nos ha enseñado Como vivir una vida productiva Una vida de paz Una vida triunfante Así que ánimo 11 de la mañana Ya con 12 minutos Quiero ir a música Y regresar contigo Tengo por cierto Aquí un tema Que se llama GPS Que quiero colocarlo Colocarlo Para que lo escuches Y poder seguir Participando contigo Déjame ubicarlo Porque la lista Es larga De lo que tenemos aquí Pero si queremos Colocarte este De Alex Zurdo Vamos a escucharlo Pues se llama GPS Súbele el volumen A tu radio Estás con nosotros Aquí en Evoluciona Radio Ya volvemos Me cansé De tanta vuelta Y de tanto recorrer Necesito un GPS Por si acaso oscurece Yo no me quiero perder Recalculando ruta Que dirija el rumbo De mi vida Cada paso a paso Dime de la dirección Gire a la derecha Quien me diga Si de su salida Yo me paso Y recalcule mi error Pues mi Dios 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 dirige El mejor ese amor Enseñame el camino Dime por dónde voy yo Dios 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 dirige Me con ese amor Arregla mi destino Dirige desde hoy Contigo no tengo prisa Contigo no tengo prisa Aclara mi parabrisa Cambiaste el aumento Por sonrisa Desacrando el dolor No importa si es trágico Llévame por un camino Sin tráfico Seguimos otra villa Pero primero rodilla Y nos vamos de bajar De esta guadilla Desde Bogotá De camino a Barranquilla Yo lo que necesito Es fuerza esa bombilla Que dirija el rumbo De mi vida Cada paso a paso Y me dé la dirección Tome el carril Quien me diga si de su salida Yo me paso Y recalcule mi error Pues mi Dios 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 dirige El mejor ese amor Enseñame el camino Dime por dónde voy Dios 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 dirige El mejor ese amor Arregla mi destino Dirige desde hoy Oh, oh Amén Oh, oh Límpiame la calle Para que nada me falle Tienes el control De cada detalle Líbrame del mal Para que no me deslice Para que sea correcto Donde quiera que pise De tu palabra Yo llené mi tanque Para no quedarme En medio del camino Es la que asegura Que cuando yo arranque Pueda llegar a mi destino Oh, oh Mi GPS Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ha llegado a su destino Pues mi Dios 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 dirige Diríjeme con ese amor Enseñame el camino Dime por dónde voy Dios 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 diríjeme con ese amor Arregla mi destino Dirige desde hoy Oh, oh Guíame por tu camino Y diríjeme por la senda de rectitud Oh, oh De la A la Z Evoluciona Evoluciona Oye, ese carro ya necesita una lavadita Se ve opaco Y tiene mucho polvo Autolavado Tuga Te ofrece Lavado Aspirado Encerado Express Precios especiales para autos pequeños Lavado y aspirado Lavado de vestiduras Pulido y encerado por Solo 600 pesos Además Precios especiales en el lavado de su auto A personas de la tercera edad También lavamos Pulimos y enceramos tu moto Por solo 100 pesos Autolavado Tuga Te esperamos en Colonia Nueva Villahermosa Entre calle Alfonso Taracena Y Álvaro Obregón Autolavado Tuga La personalidad de tu auto Habla bien de ti Evoluciona Evoluciona Escuela Libertad presenta ¿Sabes qué es un líder? Es una persona que sobresale del resto Por ser ejemplo en servicio, calidad y amor Escuela Libertad Formamos líderes emprendedores Con la más alta calidad académica Y valores de la palabra de Dios En maternal Kindergarten Primaria Secundaria y Bachillerato Te esperamos Pregunta por nuestras promociones Informes al WhatsApp 9931-374537 Y al 352-4786 Estamos en Facebook como Escuela Libertad Escuela Libertad Ubicados en Curahueso Atrás de Supercosco Villahermosa, Tabasco Escuela Libertad Espíritu y Verdad Evoluciona Evoluciona En cualquier momento puedes disfrutar De un delicioso pollo asado a la leña Costillas, chicharrón y cascarita De Pollería El Amigo 1 y 2 Acompañado de su tradicional salsa verde Frijolitos fritos, arroz y su chile toreado Visítanos y no olvides preguntar Por el paquete de promoción del día Haz tu pedido No importa donde estés Seguro te llega 9931-4961-18 Pollería El Amigo 1 y 2 Te espera en la isla Frente a la gasolinera Y la autopista La isla A Cunduacán Por el puente peatonal Pollos, no palomas Muy bien Ya regresamos Ya regresamos contigo Seguimos aquí Son las 11 de la mañana Con 18 minutos 11 de la mañana 18 minutos Y seguimos contigo A través de esta frecuencia Saludos a nuestro amigo Velueta Rafael Voy a mandarle los aplausos A Velueta Rafael En esta mañana Claro 11 de la mañana 18 minutos ya Y gracias por estarnos escuchando Velueta Rafael Te mandamos saludotes Y fanfarrias Para aquellos que están viendo Por el Facebook En esta mañana Claro Ya está Le mandamos saludos 11 de la mañana 19 minutos a todos 11 de la mañana Con 19 minutos Claro que sí Gracias por seguir de cerca La señal Y recuerda Ya puedes irte reportando Ya comunícate con nosotros Échale muchas ganas Porque el caso de la vida real De hoy te va a mover Claro que sí Bueno voy a los saludos Del WhatsApp Tengo aquí al 1519 1519 dice Rápidamente nos manda Un saludo Buen día Saludos y bendiciones Atentamente Naranjo Combi 03 Saludos a mi hermano Candelario Combi 725 Y a la 4109 Dice Le manda salud El naranjito Claro que sí Ahí van los saludos Y para los compañeros Lo hemos puesto Las mañanitas Ahí les van las mañanitas A los compañeros En este día Claro que sí Saludos Ahí están los saludos Pues Para todos los compañeros En esta mañana Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Bien Venimos todos con gusto Y placer a felicitarme Ahí están los saludos Aquellos que están cumpliendo años El día de hoy Están celebrando algo Les mandamos saludotes a todos Muchas gracias Por seguir la señal De Evoluciona Radio En 89.7 La Grande de Tabasco Claro que sí Y bueno Si vas a pintar Déjame mandarte un saludote Si tienes planes de pintar Si tú vas a darle Una personalidad diferente A tu casa Una remodeladita Una renovada ¿Sabe qué tiene que hacer? Marcar rápidamente Al 99.33.14 O 1.410346 Voy a repetir 99.33.1410346 Y son los amigos De Deza Colors Ellos tienen la promoción En impermeabilizantes De caucho Impermeabilizantes blanco Y rojo óxido De 3 a 5 años Y tienen otro de 10 años De garantía Además de pintura plástica Satinada 100% plástica Lavable Plástica lavable Y tú eliges El color de tu preferencia Además de que tienen Pinturas vinil acrílicas Intermedias Y además Vinil acrílicas Económicas Para interior Y exteriores Tienen esmalte secado rápido En todos los colores Y complementos En general Marcan 99.33.1410346 Ahora si tú quieres Que ellos te pinten La casa O el edificio O la oficina Marcan 99.31.47.09.32 Te van a dar un presupuesto Especial Si dices que lo escuchaste En este programa Y además No vas a desperdiciar pintura Y que esto será Fanfarras Fanfarras para ti Mi hermano ¿Cómo estamos el día de hoy? Muy bien Muy bien Aquí estamos contentos Saludando al Pastor Pepe Morales Y pues un gusto Volverlo a ver A través de la Grande de Tabasco Y aquí estamos Tenientísimos Eso ¿Dónde estás ahorita En este momento? En estos momentos Estamos en preparativos Tenemos una mega sorpresa Así que Ya te imaginarás ¿Dónde te estás? Pregunté Pero está bien Adelante No pues aquí estamos Saludándolo Pastor Lo estamos bendiciendo Aquí con su nuevo programa Evoluciona Y pues ahora sí Que le deseamos lo mejor Y es y su en este nuevo proyecto ¿Estás haciendo algún video ahora? Más o menos Ah Cuéntamelo todo Es sorpresa Es sorpresa Ah bueno Ya está Para los que no saben Rafael es El dedo chiquito Del Pastor Rodolfo Pedrero Ah A ver Es el que le cargan ahí La mano Para hacer Todo el asunto creativo Moviendo gente Lo hemos visto en acción Al muchacho Le mandamos saludos Oye ¿Y en qué parte Estás ahorita de la ciudad? Cuéntame Ahorita me encuentro Ni más ni menos Que en Gaviotas City En City Gaviotas Así es De Gaviotas Me encuentro Pastor ¿Estás ya mirando? Aquí estamos viendo En Facebook ¿Sí? Pues ahí te mandamos Saludos Rafa Y me gustaría Escuchar tu opinión Después del caso De la vida real Que vamos a lanzar El día de hoy Ya está Aquí vamos a estar pendientísimo Pastor Dios le bendiga Oye no te lo vayas a perder Porque es importante Conocer una opinión Tan importante Con un agente profesional Como tú Hombre Ok Ok Bueno aquí vamos a estar pendientes Pues Ya está Oye también ponnos ahí Ponnos por la radio Para que nos puedas Sintonizar Acuérdate que el Facebook Muy bien Muy bien Ahí estuvo la llamada De Rafa Al 313-9276 O al 0199-3313-9276 Voy a soltarte El caso de la vida real Sobre todo No te olvides De apoyar A nuestros patrocinadores Si Acuérdate De pinturas De pinturas De sacolores Marcan 99-33-1410 Perdón 1-410-346 Todavía no memorizo Este teléfono 99-33-141-0346 Pintan escuelas Hospitales Casas habitacionales Fraccionamientos Entre otras cosas Más Impermeabilizan Te dan un servicio Extraordinario Y si el clima Necesita mantenimiento Tienes que marcarle A ellos 99-31-4709-32 Gente profesional En la materia Ponga atención Al siguiente caso De la vida real Súbale Ahorita voy a regresar Espéreme tantito Que ya se me puso Medio checho El caso de la vida real Pero vamos a soltarlo En este momento Usted téngame paciencia Y ponga atención Porque es un caso delicado Y seguramente Que si me está escuchando En algún municipio En alguna villa En alguna ranchería En alguna colonia Usted tiene algo Que aportar En esta mañana Son casos inesperados Pero que sorprenden Cuando uno se entera Wow Algo está sucediendo En esta mañana Espéreme tantito No le vaya a cambiar Porque queremos compartirte Este caso de la vida real Recuerda las líneas En cabina 0-1-99-33-13-92-76 De algún municipio O 3-13-92-76 Del centro de Villahermosa Vamos a escuchar Vamos a escuchar este caso Pues Ok Va a tener que ser Más al ratito Mientras tanto Sigo aquí contigo En este momento Cuando no es Chana Es Juana Usted sabe Cómo es este asunto El programa es en vivo Y gracias a Dios Y gracias a Dios Podemos compartirte Cosas interesantes A través de la estación A través de la radio En esta hermosa frecuencia Ya estamos rescatando Este caso de la vida real Ya lo tenemos listo Ahora sí Sube el volumen Porque ahí te va Evoluciona Están a la vista De todos Y cada uno Da su opinión Porque son casos De la vida real Evoluciona Se encontraba sola en casa Alguien tocó la puerta Y ella al ver por la ventana Conoció a la persona Y abrió No imaginaba Que corría un grave peligro Aquel conocido Se abalanzó sobre ella Y comenzó a forcejearla Trató de defenderse En su desesperación Intentó gritar Pero fue inútil Cada esfuerzo Su atacante la golpeó Y abusó de ella Tiene miedo No ha dicho nada a nadie Sabe que si comenta algo Y la verdad sale a la luz Sus padres y hermanos Corren un grave peligro En su carta nos dice Que ya no aguanta el silencio Porque dentro de poco Todos se darán cuenta Pues Quedó embarazada Lo peor de todo Es que no sabe Si hablar O esperar Quien le hizo tanto daño Es un familiar Cercano de su padre Wow Tremendo Tremendo caso De la vida real Acabas de escuchar Tremendo caso De la vida real ¿Cómo reaccionamos A estas situaciones Que se presentan? ¿Qué debe hacer Esta chica Que nos manda Su correo Participando Con este caso De la vida real Que está bastante delicado ¿Cómo la orientamos? ¿Qué le decimos? ¿Debe quedarse callada? ¿Debe esperar el tiempo? ¿O tiene que hablar? Yo considero que se siente Entre la espada y la pared ¿Usted qué cree? 01-99-33-13-92-76 O 3-13-92-76 Para Whatsapp 99-32-61-14-48 Repito 99-32-61-14-48 ¿Usted qué cree? ¿Cuál es su opinión Al respecto? ¿Qué le diríamos A esta chica Que nos comparte Su caso Que está bastante Difícil Creo yo Pero bueno Una orientación Le puede armar de valor Para salir De esta situación Dice Rafa Le mando salud Al otro Rafa Claro que sí Al dentista ¿Cómo no? Es que no puedo Traducir ahí En la abreviatura Rafa Javier Arellano Saludos a todos ustedes Saludos para mi esposita Silvia Para Fernando Hernández Para Belueta Rafael que nos está escuchando ¿Cómo lo escuchas? Rafa ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? 99-32-61-14-48 Para mensajes De texto De texto Whatsapp O también puedes llamarnos Directamente a esa línea Pero obviamente Si nos llamas a la cabina Sería excelente 313-9276 0199-33-1392-76 Antes de ir al corte Me gustaría escuchar Tu opinión Tu participación Yo sé que estás en shock Que lo están analizando La chica estaba sola en casa No había nadie más Alguien tocó la puerta De repente Se asoma por la ventana Se da cuenta Que la persona que toca Es conocida Le abre la puerta Pensando que todo iba a estar bien Y de repente Escuche usted Aquella persona Se abalanza sobre ella O se lanza sobre ella Y empieza a forcejearla Ella se trata de defender Porque obviamente Fue más fuerte La otra persona Y abusó de ella Está amenazada Tiene miedo De contarle a su familia Sabe que si abre la boca O que si la verdad Sale a la luz Sus familiares Estarán en peligro ¿Verdad? Porque son las amenazas Que ha recibido Y por si fuera poco La cuestión es que Quedó embarazada Y eso no la tiene Muy bien La tiene un poco Preocupada Triste Y además La persona que hizo esto Es un familiar De su papá Si No vamos a dar Otro dato más Por el momento Pero es un caso tremendo ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Usted qué haría? ¿Qué le aconseja? Que hable Que se espere Que se arme de valor Que vaya A alguna dependencia De autoridad ¿Qué es lo que corresponde A este asunto? Si 0199333 019933 019933 139276 Y 3139276 Para WhatsApp 993261 1448 Creo que voy a ir A dejarte El caso de la vida real Luego me voy a corte Y regreso contigo No me cambies Esto es Evoluciona ¡Ánimo! Evoluciona Están a la vista de todos Y cada uno da su opinión Porque son casos De la vida real Evoluciona Se encontraba sola en casa Alguien tocó la puerta Y ella al ver por la ventana Conoció a la persona Y abrió No imaginaba Que corría un grave peligro Aquel conocido Se abalanzó sobre ella Y comenzó a forcejearla Trató de defenderse En su desesperación Intentó gritar Pero fue inútil Cada esfuerzo Su atacante la golpeó Y abusó de ella Tiene miedo No ha dicho nada A nadie Sabe que si comenta algo Y la verdad sale a la luz Sus padres y hermanos Corren un grave peligro En su carta nos dice Que ya no aguanta el silencio Porque dentro de poco Todos se darán cuenta Pues Quedó embarazada Lo peor de todo Es que no sabe si hablar O esperar Quien le hizo tanto daño Es un familiar cercano De su padre Evoluciona Avanza, actívate Dios abre puertas Anímate A tu día Poner fe Evoluciona 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 Canal TVX, una televisión diferente La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti Síguenos en nuestra página en Facebook Encuéntranos como TVX Noticias En Twitter, arroba XHVX Tabasco Y en Instagram como Grupo VX-Bajo Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX La Grande de Tabasco 89.7 de FM La radio que te lee y escucha Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde Tienes una cita con tópicos deportivos Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional Acompaña a Pedro Chameliz Arias y José de los Santos Jiménez En su transmisión de Tópicos Deportivos A través del 89.7 FM ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre Con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones Todo, todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá teniendo De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde Yo le invito para que esté con nosotros diariamente Muchas gracias y que Dios los bendiga Grupo BX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche Por la XCBX, La Grande de Tabasco En el 89.7 de frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La Grande FM Es tu radio Tu programa Enamorado de Jesús Te da la bienvenida Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde En tu estación XHBX 89.7 La Grande de Tabasco Enamorado de Jesús Escuela Libertad presenta ¿Sabes qué es un líder? Es una persona que sobresale del resto Por ser ejemplo en servicio, calidad y amor Escuela Libertad Formamos líderes emprendedores Con la más alta calidad académica Y valores de la palabra de Dios En maternal, kindergarten, primaria, secundaria y bachillerato Te esperamos Pregunta por nuestras promociones Informes al WhatsApp 9931-374537 Y al 352-4786 Estamos en Facebook como Escuela Libertad Escuela Libertad Ubicados en Curahueso Atrás de Supercosco Villahermosa, Tabasco Escuela Libertad Espíritu y Verdad En cualquier momento puedes disfrutar De un delicioso pollo asado a la leña Costillas, chicharrón y cascarita De pollería El Amigo 1 y 2 Acompañado de su tradicional salsa verde Frijolitos fritos, arroz y su chile toreado Visítanos y no olvides preguntar Por el paquete de promoción del día Haz tu pedido No importa donde estés Seguro te llega 9931-4961-18 Pollería El Amigo 1 y 2 Te espera en la isla Frente a la gasolinera Y la autopista a la isla Cunduacán Por el puente peatonal Pollos, no palomas 2, 2, ok Evoluciona, avanza, actívate Dios abre puertas, anímate A tu día por el fe Evoluciona Evoluciona Nos puedes ver y escuchar Nos puedes ver y escuchar Donde quiera que estés Búscanos en la frecuencia 89.7 FM Búscanos en internet www.grupovx.com Búscanos en Facebook XHVX 89.7 FM La Grande de Tabasco O descarga la app Grupo VX Y síguenos Evoluciona El cambio llegó a tu vida Evoluciona Oye Este carro ya necesita una lavadita Se ve opaco Y tiene mucho polvo Autolavado Tuga Te ofrece Lavado Aspirado Encerado Express Precios especiales para autos pequeños Lavado y aspirado Lavado de vestiduras Pulido y encerado por Solo 600 pesos Además Precios especiales en el lavado de su auto A personas de la tercera edad También lavamos Pulimos y enceramos tu moto Por solo 100 pesos Autolavado Tuga Te esperamos en Colonia Nueva Villahermosa Entre calle Alfonso Taracena Y Álvaro Obregón Autolavado Tuga La personalidad de tu auto Habla bien de ti Evoluciona Evoluciona Avanza Actívate Dios abre puertas Anímate A tu día Poner fe Evoluciona Muy bien Ya regresamos Seguimos contigo Seguimos contigo aquí En la frecuencia Gracias por Sintonizarnos 11 de la mañana Con 40 minutos 11 de la mañana Con 40 minutos Tengo ya mensajes Tengo mensajes Para todos ustedes No está saliendo por ahí El fondo Si tengo mensajes Gracias Para todos ustedes 11 de la mañana 40 minutos Ya a las 11 de la mañana 40 minutos Tengo mensajes Dice Aquí Serafín Dice Que demande Dice Porque por eso están las autoridades Dice Serafín Ya se fue otra vez el fondo Adrián Si Aunque sea su familiar Tiene que demandar Dice Concho Escobar Bendiciones Pastor Dice Bendiciones a todos Mauricio Cervazo Y Mauricio Ok ya está listo para los 15 Saludos a Raúl Cano Que nos está siguiendo Nos está viendo por ahí Ahí le mandamos saludos En este momento Y hay Whatsapps Que ya están llegando En este momento Dice El 1437 Dice Hablar con la verdad Y ponerle a Dios En oración El problema Que Dios proteja a su familia Y ese que le hizo daño Dios lo juzgará A su tiempo Les escucho en Santuario Me gusta su programa Dice Mándele salud A mi abuelita América Que les escucha Todos los días En Santuario Como no Hasta ya Los saludos En esta mañana Tengo otro mensaje Del 5705 Hola ¿Cómo está? Buen día Dice Dice Quiero darle una estadística México Tiene el primer lugar En abuso sexual infantil Y adulto Y curiosamente Tabasco Tiene el primer lugar Del país 8 de cada 10 personas Abusadas Son por los parientes Yo creo que ella Tiene que hablar Por tres razones Pueda expresar Lo que pasó Uno Dos Las cosas No pueden quedar Así como Porque si le pasó A ella Lo más seguro Es que le pasará A otras A otras personas De su familia Hermanos o primos Dice Tres Tiene que buscar Ayuda para ser sanada Que busca la ayuda Con un consejero Cristiano y familiar Saludos desde Tijuana Gracias a nuestro amigo De Tijuana Que nos está escribiendo Quien más tiene una opinión En esta mañana Recuerde la línea Si no entra La llamada cabina Al 313-9276 O 0199-3313-9276 Marque directamente Al 9932-6114-48 9932-6114-48 Ya tenemos opiniones Ahí en el Facebook También hay saludos Así que siga opinando Que cree usted Que debe suceder Si Mientras tanto Quiero aprovechar La ocasión Para mandar saludos A nuestros amigos Abogados Especialistas En asuntos Tipo legal Mercantil Civil Familiar Bueno no tipo legal Asuntos legales Mercantiles Civil Familiar Contratos Hipotecas Bueno Pensiones Herencia Intestado ¿A dónde hablo? Jurídicos Administrativas Etcétera Bueno ¿Quién habla? ¿A dónde hablo? A la radio ¿Quién habla? Bueno Sí Bueno ¿Quién habla? Bueno ¡Hola! Bueno no nos escucha Lo sentimos Pero ahí está la línea 313-9276 ¿A dónde hablo? No sé a dónde marcó 0199-3313-9276 Seguro hay una opinión Por ahí Les decía De los abogados Ricardo Estrella Juan Carlos de la Cruz Galicia Y Carlos Mario Mendoza Pérez Están en avenida 27 de febrero 1143 Frente a la catedral Marque El siguiente número Si Si necesita usted Asesoría legal Con estos amigos Que la verdad Aquí Quiero llamar Un saludo Que era Santería Azul Compañero de Navarra Aquí en la Santería Azul Primera sección Ok A Benamar ¿Cómo estás en esta mañana? Aquí estamos tomando Un pozolito Con el calorcito Que Dios te perdone Bendito hombre Y ya le pusiste La oreja de Mico Todavía Bueno Estamos comiendo Un pozolito Bueno Cuando menos Estamos meñando el chichito Ok Gracias por llamarnos Gracias por llamar Buen día Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias Dios te bendiga Ok Marca el siguiente número 9934365968 Para que te atiendan Los licenciados Que te estoy comentando Y te den una asesoría Del nivel que tú necesitas La verdad Son muy efectivos Gente profesional Hay tres ahí Que hacen un equipazo tremendo 9934365968 Ok ¿Quién más tiene una opinión? 019933139276 Tengo aquí Una foto de Gilberto Dios te bendiga Gilberto Que Dios Bendiga a nuestro amigo Y hermano Gilberto Allá en Idea Nación Santa Tiene al equipo Fuerte Trabajando Toda la familia De Gilberto Está allá Trabajando En la Impermeabilizada De la iglesia En la pintada Y en la sellada Que están haciendo ahí Dios les bendiga Gracias Gilberto Estamos al aire Muy bien Ok Voy a dejarle La nota Y ponga atención Este caso está Muy muy serio Faltan 15 minutos Para terminar el programa Y no tengas Temor de mandar Una opinión En esta mañana Se encontraba sola en casa Alguien tocó la puerta Y ella al ver por la ventana Conoció a la persona Y abrió No imaginaba Que corría un grave peligro Aquel conocido Se abalanzó Sobre ella Y comenzó A forcejearla Trató de defenderse En su desesperación Intentó gritar Pero fue inútil Cada esfuerzo Su atacante La golpeó Y Abusó de ella Tiene miedo No ha dicho nada A nadie Sabe que si comenta Algo Y la verdad Sale a la luz Sus padres Y hermanos Corren un grave peligro En su carta Nos dice Que ya no aguanta El silencio Porque dentro de poco Todos Se darán cuenta Pues Quedó embarazada Lo peor de todo Es que no sabe Si hablar O esperar Quien le hizo Tanto daño Es un familiar Cercano De su padre Cosas Cosas Tremendas Que acontecen En la vida No hay Temor de Dios La verdad Que no hay temor De Dios Son las 11 de la mañana 47 minutos Salud Raúl Dice Desde la pollería El amigo Dos pollos No palomas Dice Palomitas Alcina Ok Mauricio pregunta Son pollos Son unos avestruces Hay que estar por allá Muy bien 99 32 61 14 48 Para mensajes Para su opinión Para su llamada O 01 99 33 13 92 76 Recuerde que si quiere Pintar su casa Usted tiene que Ponerse en contacto Con Desacolor Si necesita pintura Si necesita Rodillos Brochas Si necesita Pinturas Lavables De las buenas De las meras Meras Marca el 99 33 14 01 O 1 41 0 3 46 99 33 1 41 0 3 46 O para los servicios Que ellos mismos Realicen el trabajo Y pongan el material Y te den un presupuesto Excelente 99 31 47 0 9 32 Gracias Vaya a lavar su carro Allá con Tuga Por favor Vaya usted A lavar su carro Allá con Tuga Por favor Ahí en Pajés Yergo Esquina Méndez Atrás De lo que es Office Ahí te van a atender Nuestros amigos De Autolavado Tuga Me llega un mensaje Me llega un mensaje Terminación 37 99 Me dice Buen día Le estoy sintonizando A pesar de todo Pero quien eres Que pasa Que tienes Quien eres Echeme una Un mensajito Quien eres Porque no tengo Tengo registrado El número De todas maneras Dios te bendiga Gracias por participar Y siguen llegando Mensajes Dice Que lo comente Que tenga confianza En sus padres Que no se quede callada Tiene que ser En este momento Antes de que vaya A pasar alguna cosa Peor O bien dice Se note el embarazo Y puedan suceder Otras cosas O se vaya a enfermar Dice Muy bien Muy bien Gracias por esta opinión 99 32 61 14 48 Como le quedó El ojo Con esta Este caso De la vida real Cosas que uno No espera Pero suceden En la vida Pero bueno Todo tiene solución Gracias a Dios Si tú le pones Confianza Pones tu confianza Primeramente en Dios Pones tu confianza En tu familia Vas a salir Adelante de esta situación Recuerda que si no Entra la llamada A la cabina Marca el 99 32 61 14 48 Yo sé que algunos Están pensando Que es algo difícil Y seguramente Hay personas Que vivieron algo similar Que tienen algo que decir Verdad El peor error Que puedes hacer Es quedarte callado Usted no tenga miedo Por las amenazas Usted no tenga miedo Por lo que hayan dicho Que le van a hacer A tu familia No tengas temor Tengo una llamada aquí Déjeme conectarla acá Por favor Adrián Cuidado Sí Déjeme conectarle Por favor Al aire Un momentito Un momentito por favor No me cuelgue No me cuelgue Buenos días ¿Quién habla? Bueno ¿Sí quién habla? Hola José Cristo Rodríguez Adelante De la compañía Coblacón Sí ¿Qué pasó? Este Mira lo que pasa Es que el motivo De mi llamada Es porque estamos Este Bueno Voy a Voy a Gracias Pero Estoy en el programa Si quieres Te pasamos la coti ¿No? De Del espacio Gracias Gracias Ya estamos ahí Muy bien Este Me puede llamar después Si quiere Si me va a regalar Más tiempo Más megas Muy bien Entonces te decía Hay estas situaciones Mira de todos lados Nos escuchan Adrián Y nos están llamando Hasta Del cable Qué barbaridad Pensé que traía una opinión Este amigo Mientras tanto te decía No tengas miedo Por las amenazas No tengas miedo Por la situación Por lo que hayan dicho Que le van a hacer a tu familia Ármate de valor Seguramente entre todos Van a encontrar una solución Van a poder tomar cartas En el asunto Si Y van a poder Apoyarte sobre todas las cosas Porque hablar de un embarazo Después de un abuso De todas maneras Es una vida Que tienes ahí En tu vientre Es una vida Y A veces no entendemos Las circunstancias Pero no se trata ya Solamente de que pasó Una acción También tu vida Está en riesgo Tu salud Está en riesgo Y la personita Que se está formando Ahí en En tu vientre Es importante esto Que lo cheques Buenos días ¿Quién habla? Habla José Rodríguez Sí ¿De dónde José? Este De aquí De la banda 3 Ajá ¿Qué pasó José? Bueno Es Es que Escuché que Más o menos Algo así Como que Que te hayan Al aire O no sé Sí amigo Estamos en un programa Pero dime ¿Qué pasó? Ah bueno Mira lo que pasa Que yo mandé un saludo Ah bueno ¿Para quién es el saludo? Entonces déjame conectarte Me quieres pasar el golazo A ver ¿Para quién es el saludo? Bueno Bueno ¿Para quién es el saludo? Es que quiero mandarle un saludo A todos los A los Chua De Cablecom Sale ¡Qué barbaridad! Saludos a los Chua Pues ahí le mandamos saludos A todos los Chuchos De Cablecom Dice Muy bien Pues vamos a la parte final Del programa Ayer te dejaba una palabra Ayer Te mandaba un saludo Y te dejaba una palabra Para que cambies tu historia Tú que estás viviendo Estas circunstancias Todavía puedes hacer algo Tu vida no ha terminado ahí La experiencia no es muy buena Que digamos Pero cuenta que tú estás Viva todavía Cuenta que tienes gente Que te ama A pesar de las circunstancias Y que hay dependencias Que pueden darte el respaldo Que hay dependencias De la autoridad Que pueden darte el respaldo Para salir adelante Con esta situación Y para que puedas Enfrentar Esto que te está sucediendo Y bueno Con un abogado Seguramente Tendrás la ayuda necesaria Ya te di un número Hace un momento Para marcar Sí Y puedes hacerlo también Al 9933 1196 85 Estos abogados Te van a prestar Un servicio Y además Te van a asesorar Que es lo que tienen Que hacer Si No importa Quien sea Que parentesco Tenga con la familia No tienen derecho Ni por la voluntad De Dios Hacer estas cosas Así que toma Tu Tu valor Y acciona Porque necesitas De cada oportunidad De cada oportunidad En estos días Malos Así que hay que Aprovechar Si Los días Que estas viviendo Hay una porción Bíblica Que dice Me fijé Que en esta vida La carrera No la ganan De tu vida Encontramos la salida Necio Bueno vamos a ver Que es lo que dice Del sabio Eclesiastes Capítulo 10 Versículo 2 Nueva versión Internacional Dice El corazón Del sabio Busca el bien Pero el necio Busca el mal Le estas diciendo No vayas por ahí No te metas en este asunto Apártate de estas amistades Y como su corazón Es necio Como es terco Como es falto De entendimiento El entiende Que tu lo estas Mandando a meterse En problemas Dice otra versión En Eclesiastes 10 2 El corazón Del sabio Lo impulsa Al bien El del necio Dice Lo lleva al mal Siempre esta pensando Lo malo En el versículo 3 dice Un ignorante Muestra su estupidez Aunque este simplemente Caminando por la calle Todo el mundo Se da cuenta De lo tonto que es Te das cuenta El necio Siempre se mete En problemas No escucha consejos Le estas diciendo No haga esto Porque es malo Y trae consecuencias Y como es tan necio Tan falto De entendimiento Todo lo entiende Al revés Pero en cambio El sabio Sabe vivir su vida Sabe aprovechar Su momento El sabio Busca el bien Sus pensamientos Son de gente De éxito Por eso Los vas a ver Avanzar Son diligentes Son comprometidos Son gente Que toma iniciativa Que propone Lo estoy explicando Y por último Para terminar Porque ya estamos En la recta final Ya nos vamos Si Escucha esto último Rapidito Eclesiastes 10 Si el hacha Pierde su filo Y no se vuelve A afilar Hay que golpear Con más fuerza El éxito Radica en la acción Sabia Y bien ejecutada Que hay que hacer Entonces para no Pegar con más fuerza Pues hay que mantener El filo Verdad Ahí te dejo eso Vive tu momento La oportunidad Llegó a tu vida Es ahora Es hoy Dios te bendiga Tu amigo Pepe Morales Te saluda Y Dios bendiga Iglesia Una fiesta Que no va a parar Cuídate de ti mismo Cambia tu pensamiento Cambia tu actitud Evoluciona Ponle acción a la fe Si se puede Evoluciona Evoluciona Hasta la próxima emisión Evoluciona Canal TVX Una televisión diferente